Hola que tal mi linda gente de Lima, somos la agrupación Así de Rol Y queremos confirmar nuestra presencia Este día sábado 28 de septiembre Estará toda la agrupación Así de Rol En un lindo concierto, en la inauguración De los trajes de los caporales Paso de Fuego, así que no te olvides Sábado 28 de septiembre Toda la agrupación Así de Rol ¿Alguna vez escuchaste o bailaste Las es esto O esto Pues ellos son Así de Rol de Chile Y estarán en Lima este sábado 28 de septiembre En el Coliseo Internacional 1 En la gran fiesta de los caporales Pasos de Fuego Con más de mil caporales amigos en escena Y estás cordialmente invitado Vive una gran fiesta caporal con este fabuloso grupo chileno Así de Rol El mundo caporal de Lima se vestirá de gala Si te gustan los caporales, esta será una gran experiencia para ti Representante de las mejores agrupaciones Grupos caporales confirmados San Carlos Romeos de la Candelaria, filia Lima Huáscar Caporales de Fuego, C de Lima Huáscar Bloque Raíces Lima Caporales Default Caporales Enaf Caporales Perú Zambos Caporales Zambos Caporales Bloque Perú San Luis de Alba Zambos de Corazón Pasiones Peruanas Los Hijos del Sol La Nueva Fuerza Chinita Peruana Por siempre Zambos Zambos Urcupiña Zambos por siempre Vientos del Sur Filial Lima Sociedad San Luis Unión Rima Marinera Amor y Pasión Zambos Legendarios Tincus Puros Miskis Caporales Santos Caporales Mestiza Perú Inca Machita Mujer Caporal Afo B Encanto de los Zambos Zambo Caporal Lazos Peruanos Gran Bloque Candelaria Y siguen sumando Más agrupaciones El Mundo Caporal de Lima Se vestirá de gala Si te gustan los Caporales Esta será una gran experiencia para ti Clásicos Clásicos De Así va ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo?